Saldo blanco tras el sismo de magnitud 5.7 que sacudió a Puebla. Ayer, a las 2 de la tarde, se activaron las alertas sísmicas en nuestro estado y en la Ciudad de México por el movimiento telúrico con epicentro en Chautla de Tapia. Solo hubo daños mínimos en inmuebles de algunos municipios poblanos como Atlixco, Izúcar y Huehuetlán. La próxima semana será publicada la convocatoria del Partido Acción Nacional para elegir al candidato a la gobernatura de Puebla. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció que se registrará en el proceso y que se separará definitivamente del cargo cuando se autorice su registro. Y por el lado de la 4T, se anuncia que en Nueva Alianza y Fuerza por México-Puebla se podrían sumar a la coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Patricio, el jovencito acusado de golpear a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, hoy deberá comparecer ante las autoridades para llegar a un acuerdo con la víctima. La Fiscalía de Puebla aseguró que de no hacerlo podrían aprenderlo. El papá de Patricio dijo a este medio de comunicación que no fue notificado sobre la comparecencia. La Cofepris autoriza que comiencen a vender las vacunas contra COVID-19 en México. Serán comercializados los biológicos de Moderna y Pfizer. El laboratorio Moderna asegura que desde el 15 de diciembre podrá comenzarlas a distribuir en el país. Luego de que el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirmara que murió el bloque de contención en el Senado y en la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador anuncia que adelantará la votación de sus reformas al Poder Judicial y Electoral sobre la Guardia Nacional. En febrero podría enviarlas a discusión. Son hallados cinco cadáveres en una casa ubicada aquí en Puebla, cerca de los límites de Tlaxcala. Se sabe que las víctimas se dedicaban a la venta de calzado. Fueron asesinados con arma de fuego.